La influencer que acostumbra a viajar a lugares llenos de moda y lujos, ha sorprendido a todos con su lado aventurero. Que el Calderón hace un par de semanas recorrió el Amazonas junto a Claudio Iturra y algunos amigos, hoy se repitió el plato pero el destino fue mucho más lejos. Apenas regresó de Sierra Nevada se embarcó junto con el periodista para conocer Kenia. Desde allá la fashionista ha compartido mágicas postales y entretenidas historias de sus aventuras en los safaris. La sorpresa de la egresada de derecho al ver a los animales en sus hábitats naturales ha sido una imagen recurrente en su Instagram. Sueño cumplido gracias arroba masai travel una publicación compartida de Raquel Calderón Argandoña arroba k3lcealderón el 31 de agosto 2018 a las 11 y 22 pdt que él está disfrutando de su viaje en la Reserva Nacional Masai Mara. Allí está compartiendo junto a la tribu Masai, una de las más importantes de Kenia, donde está aprendiendo sobre sus costumbres. Hace ocho meses atrás me invitaron a conocer un proyecto llamado arroba Masai Travel. En ese entonces no lo sabía, pero Masai es el nombre de una tribu, no de cualquier tribu. Es la tribu más respetada de un país ubicado en el centro de África, llamado Kenia. Las personas que están viendo son guerreros, guerreros Masai. Las que lucaron con lanzas para defender su país durante siglos, hoy nos invitaron a conocer su villa, nos abrieron las puertas de sus casas, hoy nos presentaron a sus hijos, hoy fuimos felices en Kenia. Raquel Calderón Argandoña arroba k3lcealderón el 3 de septiembre 2018 a las 2 y 41 pdt además de paisajes maravillosos que él compartió una fotografía de ella en pijama y sin maquillaje que se llenó de likes por la belleza natural de la influencer. Puedo sin maquillaje casi en pijama y levantada a las 3.30 a.m. para poder recorrer la sabana africana desde el aire. Este paseo en globo es un must en Masai Mara. Les de y algunas imágenes en stories. Seguimos recorriendo junto a Masai Travel. Compartida de Raquel Calderón Argandoña arroba k3lcealderón el 3 de septiembre 2018 a las 9 y 58 pdt pero su viaje por la sabana africana no ha estado ausente de otros temas recurrentes en su vida pública durante el fin de semana subió una foto con su compañero de viaje Claudio Iturra donde dejó en claro que son solo amigos o esto fue la interpretación que le dieron sus miles de seguidores a su publicación. 1 de septiembre 2018 a las 3 y 48 pdt relacionados que el Calderón y Claudio Iturra hablan de su cercana amistad son inseparables. Los grandes amigos del espectáculo chileno más que amigos, Yendelin y Pangal viajaron juntos a Brasil.